Hoy venimos a la avenida San Agustín En la Bolonia San Agustín Ah güey Sí güey, por aquí camino siempre A ver Vamos a ver a quién nos topamos Siempre vengo acá güey, es que ahorita ya me hablaron dos güeyes Este Jairo, este Jairo Pero pues como vengo acá Acá con el teléfono en la bolsa Que vale verga, ¿no? Ahorita dije Me gusta a mí caminar por la pinche carretera güey No sé por qué, como si fuera pinche carro ¿No? Entonces este Luego se me va el avión güey ¿No? Y cuando me doy cuenta güey Pues estoy acá güey Por ejemplo ahorita ya Venía aquí también, no sé Y había, está este carro ahí Y había otro carro acá güey Entonces Conoce güey Me vengo vía carro güey Vía carro güey Como si fuera pinche carro güey No sé por qué güey ¿Será que? En mi otra vida estaba acostumbrado a manejar Escuchándose Jairo En tu otra vida yo creo Eras una gran personalidad ¿Crees? Yo creo Jairo Porque mira Porque ahora que te mataron güey Y regresaste Y regresaste con otra personalidad güey Sí güey, con la personalidad del Matinate De la Jai Social Ah no mames ¿Por qué? Mira que güey ya me reconoció ¿Ya ves güey? Ya ves por qué luego quiero prender el teléfono ¿Veis? Mira que me salió Por eso luego vengo grabándote ¿No? Mira güey Si hubiera empezado a grabar desde allá Tres güey Con ese Tres güey Que me acaban de hablar Ahora ¿Lo conoces Jairo? Ay chile no Ay chile no lo conozco güey No mames No sé quién güey Yo vivo aquí a tres, cuatro colores Vengo caminando güey Y por eso prendí el teléfono güey Porque les dije Banda Vengo sobre la brisa a traducir Y yo vengo Yo vengo caminando como si fuera pinche carro Bueno mira Vamos a ver ¿A quién nos topamos? Bueno si nos topamos Hay una canción ¿No? Y Pues vengo acá platicando y Me saca aquel güey de ¿No? Bueno Entonces estábamos que En tu otra vida a lo mejor fuiste una persona muy cabrona ¿Por qué? ¿Por qué? Mira ¿Eres? Artisa Conductor Actor Director Ingeniero navio Ingeniero de iluminación Eres todo el uno güey ¿No? Y mi seguridad Que no me dejan ¿No? Siempre debo de tener a dos Que van a montar aquí por un lado Sí, sí Sí, sí Les presento al comandante número uno Comandante Les presento al comandante número dos Entonces Si lo vieron Que veanlo bien Porque Después se los voy a volver a mostrar ¿No? Ya eso les voy a decir Mi comandante, mándenles un saludo. ¿Entiendes? Ya les dije que les voy a dar una imagen chigona a todos los policías de Cariway. Por lo menos a los de aquí. Sí, sí. Aquí queremos buenos elementos. Sí. ¿No? Y los estoy logrando. Sí, sí, güey. Ya me conocen un chingo. ¿Qué, güey? Ya me conocen un chingo. Hasta me hablo. Esta mierda, mira acá el malequita. ¿Te avisas el del mocho? ¿Qué pasa? Esta banda. ¿Te avisas? Cuarto, güey. Cuarto, güey. Mira ahí, manjero. Mira. Mira, que deja que viene pantera rosa. Listo, ¿qué pasa? Listo, güey. Ahí va pantera rosa también. Sexto, güey. Seis ya van, güey. Seis. Mi chingairo. Eso es lo que me gusta, güey. Mira. Ya está chinita me puse de la piel, güey. ¿Por qué, güey? Porque eso ya me está gustando cada vez más. No, no mames, güey. Son mamadas, güey. Esas mamadas. Sí, güey. Y estoy encerrado en tu casa, güey. No mames. Güey. Estoy encerrado porque hay trabajo, güey. Ahí es mi oficina, güey. No, no mames. Y después voy a buscar otra filina donde irme, güey. Sí, a la vez, güey. Ay, güey. Y esto me va a pasar a todos lados donde voy. ¿Vas a estar chingado? Sí, güey. Pero, pues, no, Jairo. Esto nomás pasa aquí porque... Pues es tu colonia. Vamos a ver a mi otro comandante. No, el que luego tengo parqueado allá. Ahí está. Y ya, ya, ya. Mi comandante. Ahorita que pasemos por allá, lo van a ver allá estacionado. ¿No? Y si no, se las voy a decir como la otra vez. Ahorita que salga del Electra, tiene que estar acá, güey. Bueno, ya llegamos al Electra, güey. Ahora sí te vienes por la banqueta, ¿verdad? Sí, te lo llegué. ¿No? Bueno. Entonces luego les sigo platicando lo de la otra vida. La de Infermotes, que ha de haber sido una gran personalidad, güey. Sí, güey. Se me hace que sí. ¿Por qué? Porque luego tengo otras cosas que no eran mías, güey. Bueno, pues, yo ahorita vamos al Electra. Llegando al Electra. Si me piden el tapabocas, me voy a poner el que me pidieron. Va, banda.